Una de las parejas más famosas y polémicas de Enamorándonos son Lapicito y Bebesita, quienes, a pesar de que ya no tienen ningún romance, siguen dando de qué hablar. En esta ocasión Lapicito lanzó una burla a Bebesita y usuarios de redes sociales la defendieron. Aunque Bebesita sufrió varias críticas porque se decía que salía con Lapicito para ganar fama, tras un vídeo compartido en Facebook por Chismes Enamorándonos VIP, los usuarios de redes sociales se pusieron de lado de Bebesita. Lo anterior se debe a que, en la secuencia de imágenes, Lapicito supuestamente se burla de su ex. En el vídeo alguien le pregunta, ¿en quién piensas?, y Lapicito responde con una risa sarcástica, cerrar comillas tú sabes en quién carnal, ay mi bebé. Dicho comentario fue tomado por los internautas como una burla hacía Bebesita y expresaron lo siguiente en contra de Lapicito, cerrar comillas Bebesita, no me cae muy bien q digamos pero q un hombre se burle de una mujer a se emputar no q le parecería q hablaran así de su hermana o mama, pinche chaval o mamo necesitas unos chingazos, por. Eso, dicen el que se acuesta con niños amanece cagado. Aunque nunca formalizaron una relación, el público sabía que tenían un romance, sin embargo, la relación entre Bebesita y el payasito se terminó luego de que ella acusara a Lapicito de infiel. Al parecer la relación no acabó en buenos términos, ya que luego de que Lapicito fuera humillado en hoy, Bebesita se unió a las burlas en contra del payasito. Querida de habercía cobrado. Gracias. fold-rema s CC por Antarctica Films Argentina